Carlos, muy buenos días, directo, en directo, desde San Juan de Lurigancho nos encontramos con la señora Genoveva Campos Paredes. Nosotros el día de ayer expusimos el caso de ella, nos había mencionado que durante más de dos meses intentaba afiliarse al Seguro Integral de Salud para poder chequearse sobre algunas dolencias que padecía, sin embargo, le dijeron, se dio con la sorpresa en el Seguro Integral de Salud de que no podía afiliarse porque tenía un Seguro de Salud. Ella, al acercarse a la salud, se dio con otra sorpresa, la cual le mencionaban de que estaba afiliada porque estaba casada con un hombre que ella no conocía. Ella llevaba mucho tiempo tratando de desafiliarse de salud, sin embargo, luego de exponer su caso en RPP, las autoridades de salud se comunicaron con ella para brindarle la buena noticia de que ya había podido ser desafiliada. Y no solo eso, sino también se comunicaron para informarle que ya estaba inscrita en el Seguro Integral de Salud y podía empezar sus atenciones. Señora Genoveva, muy buenos días. Buenos días, señorita. Es verdad, después de intentar tantos meses, digamos así, para poderme integrar al CIS, ya fui desactivada, ya fui integrada también al CIS y después de recibir tal maltrato, porque también no recibía maltrato, señorita. Me tiraban el teléfono o me decían que recién se ha dado cuenta usted que está asegurada y cosas así en varias oportunidades. Y bueno, yo también quiero estar agradecida de RPP, verdaderamente han hecho lo maravilloso en horas, podría decir, y se ha solucionado este problema que tenía fastidiadamente por mi salud, porque yo también estoy con una dolencia de osteoporosis y todo eso, no podía, no puedo hacer nada y me urgía al CIS. Ahora sí estoy agradecida a ellos, de verdad, es una maravilla RPP. Yo vuelvo a estar muy agradecido y contento con ellos, porque se han movilizado de una manera increíble. Muy, muy agradecida estoy de ellos. Carlos, comentarte que la señora Genoveva es una señora a poco de cumplir 70 años, que vive aquí en San Juan del Urigancho y todos los días se levanta a las 4 de la mañana para poder trasladarse hacia el distrito de Miraflores, en donde ella hace labores de limpieza, algunos edificios para poder subsistir día a día. Al estar afiliada en salud, se le quitaban algunos beneficios propios del Estado, como el solicitar de repente pensión 65, incluso no fue beneficiaria con ningún tipo de bono. A la hora ya haber sido desafiliada de salud, al estar casada con una persona que ella no conocía, podrá recién empezar los trámites para poder ser beneficiaria de algunos beneficios, valga la redundancia, que le da el Estado. Ella se encuentra muy contenta entonces con esta ayuda que le ha brindado RPP y es la información que se tiene a esta hora de la mañana, directo en directo, RPP Noticias.